Un taco vehicular de proporciones se fue posible advertir durante la mañana de este martes en el sector del acceso norte a la ciudad de Ancudo, todo originado a raíz de la movilización protagonizada por funcionarias de Integra, quienes desde diversos puntos de Chilhué arribaron hasta Ancudo para retirar de esta forma sus reivindicaciones salariales y laborales. Una vez que se dispuso la orden de actuar para carabineros, un total de 19 personas fueron detenidas, reportándose 17 mujeres y dos varones, todos funcionarios de Integra, quienes una vez culminado el procedimiento policial volvieron a reiterar sus principales reivindicaciones. Bueno, hoy día nosotros hicimos una manifestación donde estuvimos en Ruta 5, manifestándonos alrededor de una hora, y llegaron fuerzas especiales en algún minuto de carabineros y llevaron a una cantidad de 19 personas detenidas. Dentro de ella están trabajadoras, trabajadores de la fundación y también hijos de algunas funcionales que andaban acompañando. ¿Cómo que no se han hecho eso? Es lamentable, es lamentable que el gobierno en vez de escuchar nos reprima, porque eso es lo que están haciendo, reprimiendo a los trabajadores, reprimiendo las exigencias de los trabajadores. Nos dijeron, este gobierno se jacta de que está primero en los niños, en la educación inicial, nosotros somos trabajadores de la educación inicial, pero aún así no se escuchan nuestras demandas, que también van en beneficio. No solamente estamos demandando sueldos mejores, sueldos dignos o sueldos que sean parejos con los sueldos que tienen Junji, sino que también estamos demandando condiciones para trabajar con los niños, con la primera infancia. En el ámbito del procedimiento policial, todos los detenidos fueron conducidos hasta dependencias de la primera comisaría de carabineros de Ancudo, donde se aplicó el protocolo de rigor, contatándose lesiones en dependencia del hospital de esta ciudad, para luego ser dejados en libertad conforme la citación cruzada mediante el actuar del Ministerio Público. Algunas con bastantes hematomas, por los forcejeos, por la fuerza desmedida de repente de carabineros, porque nosotros somos mujeres y no tenemos la capacidad de enfrentarnos a ellos, pero sí hubo fuerza desmedida en algunos casos y tenemos compañeras con algunas lesiones que igual en algún minuto tendremos que tomar las acciones legales que correspondan, con algunas amenazas de algunos funcionarios dentro cuando estábamos encerrados en los calabozos. Ellos han sido detenidos por el bloqueo de las ruedas y los desórdenes, por una manifestación no autorizada por parte de los organismos competentes, y en este caso también por los daños que habrían ocasionado respecto a la quema de los neumáticos en el pavimento, como también otros daños fiscales que se habrían producido respecto a material que nosotros andamos portando. Sin descartar el continuar movilizadas y desarrollando acciones como las vividas durante la mañana de este martes en Ancud, las funcionarias de Integra se manifestaron unidas tras las reivindicaciones que han planteado a nivel nacional, indicando que en el caso de Chiloé la adhesión alcanza cerca del 99%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!